Ha sido un revolucionario en su campo y hoy medio mundo se rinde ante su voz, sus sones y esa melodía que embriaga a través de lo clásico pero con ese toque diferente. Esta tarde ese deleite ha llegado a través de los sonidos que brotaban de entre las entrañas del Salón de Actos del Palacio Autonómico, donde Simón Siboni ha debutado ante un público entregado. El artista judío, nacido en Casa Blanca, ha actuado por primera vez gracias al concierto programado por la Fundación Premio Convivencia y la Comunidad Israelita. La Comunidad Israelita. Isma, Moshe, Isma, Moshe, Isma, Moshe, Moshe subió. ¿Qué pricingía? con anoji, trajo a seret, a diberot, con sus dinim y su sodor, ahí estaban las nechamot, cuando Dios dijo anoji. Esa Rahel lastimosa, lastima que Dios la dio, siento mujer de fiera, mujer de un gobernador. Gracias por ver el video.